Necesití tener la plata ya, porque yo cuando entro a un juego tengo que darle plata al señor. Entonces solo llevo la cédula y no llevo esto, ninguna de estas opciones, para que me den plata y ya cuando entro a un activo ya les puedo pagar y ya pago. Pero la vez que fue al hospital fue muy aburrida, así que no voy a volver a ir al hospital, ¿sabes por qué? Porque era muy aburrido, porque yo no tenía que entrar, porque yo entré a la cosa y nos dijeron que hagamos una fila y que nos sentemos ahí y viéramos el video. Y luego que vimos el video salimos, entonces no hicimos nada más. ¿Cierto? Entonces muy aburrido. Pero hay uno que siempre me quería montar, pero que no me pude montar. ¿Sabes cuál es? El labial, labial labial acá. Pero ¿sabes qué? También quiero ir a escalar, porque la primera vez que quería escalar fui a DiverCity y tenía falta.